Para hacer la entrega de un álbum de fotos que mandó mi gobierno al señor presidente sobre su visita a Taiwán, y también le comenté al señor presidente que la semana pasada hicimos una degustación de carne de cerdo de Paraguay, celebrando que ya en dos meses consecutivos, Taiwán ya es el primer mercado de exportación para carne de cerdo. Estamos muy contentos de que durante estos cinco años, trabajando con el señor presidente Mario Alto Benítez, hemos batido siempre récord de la exportación de los productos agrícolas de Paraguay a Taiwán. Después de carne bovina, ahora viene carne de cerdo, que es un producto estrella y va a tener mucho potencial en el futuro, y seguidamente vamos a promover también la exportación de productos orgánicos para Taiwán. Así que fue una conversación corta, pero muy amena. También felicito al presidente de que este proceso de elecciones que acabamos de pasar fue de todo éxito. Así que fue así en la mañana, una breve visita. Embajador, ¿cuáles son las perspectivas en cuanto al relacionamiento comercial principalmente de aquí en adelante? Ya se pudo entrevistar con el presidente electo Santiago Peña, ¿hay algunas perspectivas de aquí en adelante? Vamos a seguir trabajando el compromiso de Taiwán con Paraguay en el desarrollo, en diferentes ámbitos en la agenda comercial va a seguir. Tanto a base de los grandes logros, los buenos logros de este gobierno, vamos a seguir con el próximo gobierno. Puntualmente, ¿se van a reunir con Santiago Peña hablando puntualmente de esta situación con China continental? Es un tema que está en agenda, digamos, pero queríamos escuchar si que hay algún tipo de reunión. Bueno, eso en su momento justo vamos a conversar, pero ya el presidente electo tuvo una conversión telefónica con mi presidenta y ahí se tocó el tema en general y la presidenta agradeció el apoyo del presidente electo en cuanto a la relación con Taiwán. Yo creo que tenemos un buen inicio y en su momento justo apropiado vamos a tocar diversos temas. Gracias. Embajador, brevemente nomás sobre el mercado de la carne porcina, un poco las expectativas que hay en cuanto a eso y cómo va a ser ahora el manejo comercial en cuanto a ese rubro. Bueno, ahora mismo tenemos es Upisa, el único frigorífico que está habilitado para exportación a Taiwán y Upisa va a tener yo creo que también su plan de ampliar su producción. El mercado de Taiwán tiene un espacio bastante significativo para poder importar carne de Paraguay, de cerdo. Entonces yo creo que en un futuro vamos a seguir trabajando con el sector productivo para ver en qué forma podemos intensificar esta exportación. Gracias. Bien, palabras del embajador de China-Taiwán en nuestro país, José Chin-An. Ya luego de reunirse con el presidente de la república le entrego un álbum fotográfico, un poco de lo que hace en diferentes momentos de las relaciones diplomáticas, en este caso Paraguay-Taiwán y bueno, haciendo también mención acerca de las perspectivas en el ámbito de intercambio comercial ya mencionar. Esta actividad oficial del presidente de la república, María Abdo Benítez, para el día de hoy y señalar que el presidente un poco más adelante, en el transcurso de la mañana, va a estar presidiendo la firma del mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para el proyecto de construcción de la línea de transmisión 220 KB, Villa Halles, Villa Real, Pozo Colorado, Loma Plata y la subestación de Pozo Colorado en 220 KB, próximamente esta actividad un poco más adelante aquí compañeros.